El cuerpo técnico quería ver a jugadores que regularmente no tienen mucha participación, les dio un gran porcentaje de minutos, siempre esto es importante para que no pierdan ritmo, la evaluación ahorita la haremos en conjunto y después la gente que regularmente juega que no pierda tanto el ritmo y ver también a equipos del ascenso, es una posibilidad de ver al San Luis, de ver a algunos jugadores que también están en la liga de ascenso que también le damos seguimiento puntual, entonces el objetivo fue bastante bueno, fue un partido intenso y que lo único que necesitábamos nosotros era eso, mover al equipo para que ya estos días, entre hoy y mañana descansen y el lunes estamos ya pensando en el partido del Toluca para poder seguir sumando puntos y volver a acercarnos una vez más a la calificación. Estamos muy bien posicionados, me parece que todavía tenemos un techo por recorrer, pero estamos muy contentos por el esfuerzo y la disposición que tiene todo el plantel para poder seguir sumando puntos y poder seguir haciendo este equipo cada día más sólido, entonces estamos bien, estamos contentos, pero sabemos que podemos cada día estar mejor y con esa ambición y con esa idea trabajamos todos conscientes y juntos de que este equipo tiene un potencial cada día más grande y lo tenemos que explotar cada que tenga la posibilidad de entrenar o de jugar. Con este descanso de la fecha FIFA el equipo se va a poder acomodar en algunas situaciones físicas y esperaremos a la gente de la selección el lunes para empezar a planificar, sabemos que van a ser, esperamos tres semanas muy duras, sobre todo por la Copa, conscientes de que los puntos de la liga son muy importantes para el promedio, más allá de que nos dé la posibilidad de estar en la liguilla, paralelamente pensamos que el promedio es sumamente importante, entonces vamos a ocupar de todos en este momento para poder hacer una cosecha de puntos importantes en la liga y en la Copa tratar de llegar a instancias finales que estamos ahí y que son solamente tres partidos que definen un título y que tenemos muchas ganas de darle una buena satisfacción a la fiel. Más allá de que estamos bien y que nuestro objetivo es clasificar a la liguilla, y estando ahí necesitamos puntos para el promedio del siguiente torneo, entonces este equipo tiene un déficit importante de puntos, pero día a día estamos tratando de sumar puntos con esa intención, ellos están muy conscientes, están muy claros, el cuerpo técnico de los jugadores, estamos muy complacidos de la afición, tratamos de día a día equipararnos a su calidad, es una afición sumamente entregada, comprometida y día a día estamos pensando en darles satisfacciones, siempre les hemos agradecido el apoyo que nos dan cada que estamos en una cancha y la verdad es que lo único que queremos es trabajar para ellos, darle una satisfacción verdaderamente importante y día a día lo estamos trabajando así, sabemos que juntos somos una fuerza sumamente importante y no tengo duda que cada que un rival este torneo se ha parado acá, sabe que es complicado sacarle un punto al Atlas y con esa idea y esa premisa todos los días que vengamos a jugar de local trataremos de hacernos sentir y que ellos nos apoyen es muy importante y de visitante que sepan que cada que nos puedan ver por televisión nos puedan acompañar a una cancha, sabemos que estamos con ese compromiso de darles una bonita satisfacción y que día a día nuestro trabajo se lo estamos dedicando a ellos.